La historia del hombre que se convirtió en mito. Era tal la fama del Cid y de sus mesnadas, las más numerosas y valientes de toda la península, que a ellas se les sumaban hombres procedentes de remotas partes de Europa y África. En el otoño del año 1092 se produce una sublevación en Valencia, encabezada por el cadí Ben Jaffa, quien por las armas depone al visir nombrado por el propio Cid. Al conocer la noticia, el campeador, encolerizado, regresó de inmediato a Valencia y puso cerco a la ciudad. Los rebeldes sitiados solicitaron refuerzos a los almorávides, quienes enviaron un ejército en su ayuda. Sin embargo, a 20 kilómetros de Valencia, este ejército, viendo la situación de clara inferioridad, decidió retirarse dejando a la ciudad sola a su suerte. Tras esta huida, ya no recibirían los árabes valencianos auxilio externo alguno, por lo que la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento producto del sitio al que estaban siendo sometidos. Finalmente, Valencia capitularía ante Rodrigo el 15 de junio de 1094. Desde entonces, el caudillo castellano adoptaría el título de Príncipe Rodrigo el Campeador. En represalia por la sublevación, Ben Jaffa fue quemado vivo por el Cid, que se vengaba así de que asesinara a su protegido, aplicando el rito derivado de una antigua costumbre islámica. Tras la toma de Valencia, volví a enviar a mi más fiel emisario, Álvar Fáñez, a Castilla, llevando con él una quinta parte del cuantioso botín que encontramos a nuestra llegada a la ciudad. Álvar Fáñez, Áñez o Yañez, es otro añadido al mito del Cid. El personaje existió realmente, era un importante capitán del ejército castellano, pero la verdad es que nunca fue el lugarteniente ni la mano derecha del Cid. De hecho, incluso puede que no coincidieran casi nunca, incluso puede que ni siquiera se llevaran bien. Pero el poeta que confuso el cantar, por algún motivo, los quiso poner a los dos grandes capitanes de la época, los quiso poner juntos y subordinó a Minaya al Cid. Pero eso fue una ocurrencia del poeta, porque realmente Álvar Fáñez hizo su vida, hizo sus guerras y sus campañas, él sí por Castilla, y realmente su relación con el Cid fue, si la hubo, fue muy puntual y muy ocasional. Pero, a pesar de haber sofocado inicialmente la revuelta en el Levante, la presión almorávide no cesaba. Solo unos meses más tarde, a mediados de septiembre, un nuevo ejército al mando de Abu Abdalá, sobrino del emperador Yusuf, llegaría hasta Cuar de Poblet, a cinco kilómetros de la capital levantina, y la sometió a asedio. Pero nuevamente fueron derrotados por el Cid en una cruenta batalla campal. Rodrigo Díaz de Vivar ganó todas las batallas a las que se enfrentó, probablemente por eso le llaman el no vencido, y esta no fue una menos. Efectivamente, llevaba Valencia asediada un tiempo, estaban en época de Ramadán, y llegó un momento en que ya el asedio empezó a endurecerse, y aunque Rodrigo Díaz de Vivar se supone que había pedido ayuda al rey Alfonso VI, no había tiempo a que llegase, con lo cual, como en todas sus otras batallas, inventó una estratagema, una estrategia para ganar la batalla y deshacerse con el asedio. Con sus ejércitos salió por la noche, por la zona sur de Valencia, que no estaba asediada, no estaba vigilada por los almorávides, y dando un amplio rodeo se situó en la parte trasera de sus ejércitos y sus campamentos. A la mañana siguiente, como había ordenado, un grupo de soldados salió de Valencia para hostigar a los moros y que estos les persiguesen. El grueso del ejército moro salió, almorávides, salió en persecución de estos caballeros que habían salido de Valencia, y en ese momento, Rodrigo Díaz de Vivar, con estandarte de su rey, que no era realmente el que estaba atacando, atacó por la retraguardia a los campamentos almorávides, y estos, pensando que eran el grueso del ejército cristiano, salieron huyendo despavoridos. De esta manera ganó la batalla prácticamente sin bajas cristianas, aunque creo que con muchas bajas almorávides, y los echó al mar. Fue otra de sus batallas, quizá una de las más importantes y conocidas, puesto que se produjo allá en Valencia, y que se ganó con la estrategia y la planificación, y no con la fuerza. De nuevo, a finales de ese mismo año, nuevos disturbios ocasionados por musulmanes convencieron al Cid a fijar su residencia permanente en Valencia, más concretamente en el Alcázar, así como a disponer de la mezquita para ponerla bajo la advocación de Santa María. A principios de 1097, se produciría la última expedición almorávide en vida de Rodrigo, comandada por Muhammad Ben Tashufin. Esta nueva incursión desembocó en la batalla de Bairén, de la que una vez más saldría victorioso el caudillo castellano, esta vez con ayuda de las huestes aragonesas del rey Pedro I, con el que Rodrigo había firmado alianza en 1094. Esta victoria le permitió proseguir con sus conquistas por todo el levante de la península. Así, a finales de 1097, el campeador ganó la plaza de Almenara, y en junio de 1098, logró ocupar la poderosa plaza de Sagunto, que reforzaba notablemente su dominio en aquellas tierras. La intensa actividad guerrera de Rodrigo y las secuelas de las graves heridas padecidas años atrás en la batalla de Daroca mermaron ostensiblemente su salud, al punto de que meses después de la rendición de Valencia, su deterioro físico era patente. También había ayudado a este declive la muerte de su hijo Diego en la batalla de Consuegra, dos años antes, muerte que le había sumido en una profunda tristeza. Dios, a quien con tanto ahínco había querido siempre servir, me quitó demasiado pronto lo que más quería. Con Diego se fueron mis ganas de vivir, la continuidad de mi obra y mi apellido. Ya no me quedaban fuerzas ni ilusiones para batallar, más aún presintiendo que el final estaba ya cerca. Efectivamente, fue una paradoja, ¿no? Porque el Cid invisto en mil batallas y con heridas, eso sí, pero no muy graves, y el hijo, la primera vez que va a combatir, la primera batalla muere. Muere, además, defendiendo al rey Alfonso VI con sus espadatarios. Alfonso VI logra salvar la vida con un espadazo en el muslo, cosido a la silla de su caballo, o sea, que también se llevó lo suyo. Pero perdieron la batalla, ¿no?, contra los almoráviles. Para el Cid supuso un golpe muy duro, porque eran sus esperanzas. En aquella época, tener un hijo era tu continuidad, que tu apellido sobreviviera a los atabares de la historia y la casa que fuera esa, la tuya, la de Díaz. Entonces, para él fue un golpe muy duro. Eso, unido a un montón de heridas que tenía, y que sufrió un declive muy profundo, incluso físicamente, mentalmente y físicamente. Pero, en contraste con todos los héroes de todas las poesías y de todas las cantares y de todas las trovas que había en la época, en toda Europa, él muere en la cama, tranquilamente, en todas las trovas y ensalzando a los héroes, los ponen que han luchado con 300 enemigos él solo y ha muerto combatiendo. Es decir, no, muere tranquilo, relajado, alrededor de los suyos. La de Sagunto sería su última conquista. Apenas un año después, hacia mayo de 1099, el Cid moría de muerte natural en Valencia cuando contaba con 55 años de edad, algo normal en una época en la que la esperanza de vida eran 50 años. Su esposa, Jimena, se convertía así en señora de Valencia. Durante unos años, la viuda de Rodrigo consiguió defender la ciudad de los musulmanes gracias a la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III. Pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender por más tiempo el principado, la familia y la corte del Cid, abandonaron Valencia con la ayuda del rey Alfonso VI, no sin antes aplicar la táctica de tierra quemada, desvalijando e incendiando la ciudad antes de partir. Valencia fue conquistada al día siguiente de su salida por los almorávides y permaneció en manos musulmanas hasta el año 1238, cuando sería definitivamente reconquistada por el rey Jaime I. En cuanto al cuerpo de Rodrigo, Doña Jimena lo llevó consigo tras el desalojo e incendio cristiano de la capital levantina y lo enterró en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. En 1808, durante la Guerra de la Independencia, los soldados franceses profanaron su tumba, pero finalmente, y tras diversos traslados, desde el año 1921, sus restos reposan junto con los de su esposa Doña Jimena en el crucero de la Catedral de Burgos. Llegaba así al fin de mis aventuras, las de un simple guerrero que de infanzón pasó a ser Alférez, de Alférez a señor y de señor a leyenda, y que puede decir, lleno de orgullo, que a pesar de no nacer de sangre azul, sus nietos llegarían a ser reyes. Tras su muerte y durante los siglos venideros, la figura del Cid se fue agrandando, dando paso a innumerables leyendas, muchas de ellas sin base histórica, sobre su vida y sus campañas militares, que pronto arraigaron en la cultura popular. A ello contribuyó especialmente un género literario, la poesía épica, y especialmente el cantar del Mio Cid, obra anónima escrita alrededor del año 1200, es decir, 100 años después de la muerte del Cid. Se trata de una obra compuesta de 3.730 versos que relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en la vida del caballero castellano, y lo que en él se cuenta, aunque con tintes de ficción, refiere en realidad los episodios históricos más relevantes de su vida. En el poema se magnifican sus hazañas para crear la figura del héroe que ha llegado hasta nuestros días. El cantar del Mio Cid no es que forme parte de la leyenda del Cid, es que el cantar es la leyenda. El cantar unido a una serie de poemas y romances es el que forma esta figura que al final, más que histórica, es muy literaria y muy mítica. El Cid es el arquetipo del caballero cristiano y del caballero castellano. Es un elemento propagandístico de primer orden para el reino de Castilla. Entonces, en ese sentido, el cantar es sobre todo una gran obra de propaganda, una propaganda muy hermosa, muy bien hecha, que mezcla elementos históricos con invenciones y con medias invenciones, pero lo hace bien, lo hace con talento. Es una obra que luego se ha utilizado posteriormente, incluso muy posteriormente, para añadir más mito a la formación de un espíritu nacional. Teniendo en cuenta que el Cid es un héroe castellano, luego se convirtió en un héroe español y ha sido muy utilizado en ese sentido propagandístico, pero tiene lógica, porque ya desde el principio la figura de Cid como personaje literario ha sido sobre todo un elemento de propaganda política que justifica la misma existencia de un reino, su expansión, su formación. No es algo exclusivo de Castilla, por supuesto. En la historia siempre se hacen estas cosas. Crear un héroe nacional que encarne los valores que supuestamente tiene esa nación. Además del cantar de Mio Cid, los otros tres textos de su género que han perdurado y que nos hablan de las andanzas del héroe castellano son las Mocedades de Rodrigo, con 1700 versos, el Roncesvalles, de unos 100 versos, y una corta inscripción de un templo románico conocida como Epitacio Épico del Cid. El Cid se erigió, pues, más como personaje literario que real, modelo del perfecto caballero con el que arengara a los cristianos para conquistar territorios a los reinos musulmanes. De todas las leyendas que han llegado hasta nuestros días, a la ya mencionada de la Jura de Santa Gadea, se le añaden otras como las que hace referencia a su triunfo en una batalla, después de muerto, y que nos narra cómo una mañana, mientras Rodrigo reconocía el campo de batalla sitiado por el enemigo musulmán, una flecha perdida le alcanzó y el Cid cayó herido de muerte. Sabiendo de su propio final, aún tendría el valor para indicar a sus hombres una última estratagema. Ordenó que embalsamaran su cuerpo y que, ya muerto, cabalgara sobre su caballo, Babieca, en la siguiente batalla, comandando a sus tropas. Toda la noche, continúa la leyenda, sonaron los tambores moros para animar a los combatientes, seguros de la victoria, sabedores de que el Cid había sido abatido. Al amanecer, se abrieron las puertas de Valencia y por ellas salieron a galope todos los caballeros cristianos que había en la ciudad, con el Cid a la cabeza. Sus hombres le habían vestido, ceñido sus armas y montado sobre su caballo. Las tropas árabes quedaron sorprendidas viendo al Cid montando en Babieca cabalgando hacia la batalla, cuando le creían muerto. Fue tan grande el miedo que cundió entre las tropas que huyeron presa del pánico, creyéndole inmortal. De esta forma, el Cid campeador había ganado su última batalla. Otro de los episodios populares sobre la figura del Cid es la de la afrenta de Corpes. En él se narra cómo los infantes de Carrión, nobles de origen castellano, pidieron al Cid la mano de sus hijas. Este, satisfecho por la alianza política que esto suponía, aceptó de buen grado. Sin embargo, al llegar a Valencia, los infantes dieron muestras de cobardía al no querer enfrentarse a los musulmanes que sitiaban la ciudad. Cobardía que quedó demostrada una vez más al asustarse de un león amaestrado propiedad del Cid. Este, prosigue la leyenda, lo cogería del cuello y lo llevaría hasta su jaula, entre las risas de sus tropas y la vergüenza de los infantes. Estos, humillados, pidieron trasladar con ellos a las hijas del Cid a Castilla para desposarse allí con ellas. Pero siempre, según la leyenda, lo que en realidad pretendían los de Carrión era vengarse del Cid por estas afrentas públicas. En un robledal llamado de Corpes, azotarían a las jóvenes y las abandonarían allí a su suerte atadas a un árbol. Quiso la fortuna que fueran socorridas por un caballero del séquito de los infantes, primo del Cid. Rodrigo, al enterarse de la afrenta, retó a duelo a los infantes venciéndoles y restituyendo su honor mancillado. Finalmente, las hijas de Rodrigo, cuyos nombres eran María y Cristina, se desposarían con los infantes de Navarra y Aragón, dato este corroborado por la historia. Pienso que la realidad es que sus hijas se casó una con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III y la otra con Ramiro de Navarra. O sea que me parece que lo de los condes de Carrión es un grito. La leyenda acompañaría al Cid e incluso a sus objetos personales, sus armas o sus animales. Tal es el caso de los nombres de sus espadas, Tizona y Colada, o el de su caballo, Babieca. Todas estas leyendas consiguieron que la figura del Cid fuera considerada a través de los siglos como la de un auténtico superhombre, modelo de reyes y caballeros cristianos en la Edad Media. Su fama llegaría a ser tal que en el siglo XVI se produjo incluso un intento de canonizarlo. Los reyes católicos, Felipe II e incluso el franquismo no dudaron en utilizar la figura del Cid como modelo transmisor de valores patrios y católicos. El 24 de julio de 1955, el general Franco inauguró en Burgos el monumento a Rodrigo Díaz de Vivar entre una parafernalia propia de las dictaduras. En el discurso que pronunció no dudó en afirmar que el Cid representa el espíritu de España y encarna todos los ideales patrios. La figura mítica del Cid, no la real, la figura creada por la literatura y la historiografía puede encarnar ciertos valores de cierta España pero obviamente no representa ni a todo el país ni a todos los españoles ni a todas las épocas que ha tenido este país. a lo largo del tiempo porque es un país que ha cambiado mucho con los siglos. Pero claro, todos los estados necesitan mitos y necesitan héroes para justificarse. Son símbolos a fin de cuentas que intentan representar lo que se supone que es ese país. El Cid es uno de esos símbolos y se ha usado mucho, pero mucho en un sentido propagandístico. lo que podemos decir es que en parte es personaje real, en parte es personaje literario y eso ya no tiene arreglo, es así, es su figura, fuera él como fuera, la persona de Rodrigo Díaz de Vivar, ya está totalmente impregnado del mito literario e histórico y tampoco pasa nada porque sea así. 900 años después de su muerte, el campeador sigue siendo objeto de controversias. A veces es presentado como un mercenario ávido de riquezas y de gloria que aplicó con extraordinaria dureza la guerra y la venganza. Otras, como un caballero leal y honorable, fiel a su rey, a su reino y a sus ideales. En cualquier caso, el Cid continúa enclavado en el imaginario popular, sin que seamos capaces de saber cuánto de realidad y cuánto de ficción hubo en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Y quizás deba seguir siendo así para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.